Debido al incumplimiento en la realización del estudio de impacto ambiental, se cerró temporalmente el acceso a una plaza comercial ubicada en la delegación de la mesa en el municipio de Tijuana. El director de protección al medio ambiente informó sobre todos los detalles. El día de viernes fue suspensión de actividades del estacionamiento de Plaza Carrusel debido a que contaban con un proceso administrativo que no habían cumplido desde diciembre del 2021. Aquí el proceso administrativo es que no cumplían con nuestro permiso de impacto ambiental, el cual no estaban regularizados. Ellos empezaron, se tramitaron su permiso en enero 2022, de lo cual el hecho de que hayan tramitado su permiso no quita la multa que tienen con nosotros. Gil Lamadrid iba a saber por qué se dio la inspección de dicha plaza comercial, la cual deparó en una suspensión parcial de sus actividades. De hecho, la inspección que se hizo en la plaza fue por una denuncia ciudadana por el tema de basura y se hizo inspeccionar, se le solicitó la información correspondiente al área de protección al ambiente, que es el manifiesto donde debe cumplir con ciertos requisitos y lo cual no lo tenía consigo. El director de protección al ambiente iba a saber que este no es el primer comercio o local al cual se le suspende temporalmente por falta de esta clase de documentación. Está inspeccionado varios lugares de estacionamientos. Este es el primero que en su momento se hizo la suspensión de actividades. Y en base a este tema, yo invito y aprovecho a invitar a los ciudadanos a que se acerquen con nosotros para regularizarse, ya que de forma vamos a seguir inspeccionando centros comerciales. Externo, ¿qué clase de giros comerciales son los que deben de contar forzosamente con el documento del estudio de impacto ambiental? Todos los comercios y servicios. Nosotros nos enfocamos en todos los comercios y servicios informó para CNR Televisión Luis González.